¡Suscríbete al canal! Te di las provisiones hace no sé cuánto tiempo ya, tío. Se te podían haber acabado o podría... Ya, no hace falta que me las dejas cada vez. Sé que soy la polla, pero tampoco hace falta que lo digas todas las veces. Vale. Lástima porque si no les hubiera mandado la opción roja... Bueno, la respuesta de Sephar ha sido cojonuda. Pero si no les hubiera mandado la opción roja seguro que hubiera confirmado la Miranda que en realidad ella era la que menos sufrió en esa puñetera instalación chunga. Y supuestamente lo que no me ha gustado de esa misión es que el... Lo que no me ha gustado de esa misión es que nada más entrar es como No, estamos actuando a las espaldas del hombre ilusorio. Así, coño, mierda. Quiero una excusa para tocar los huevos al hombre ilusorio. Tendría que haber alguna posibilidad de joderle. De intencionadamente joderle. Porque está claro que él te va a joder a ti. Porque yo lo tengo más claro que el agua. Que el hombre ilusorio tiene que ser chungo por narices. ¿Alguna movida? Bueno, algo es algo. Gracias de parte de mi hija a... De la que matamos... O sea, no, la que murió, que matamos a la... La de la... El pez. El hombre pez. La mujer pez esa. Aria Teloak. Diana, madre de Nef. Nef fue la esa. La de la misión de lealtad de Samara. Coño, que no me salía el puto nombre. Aria también me dijo. Guay. Mensaje de agradecimiento. Y gracias. ¿Quién es este? La coña le sentó mal. Ah, ¿esta es la misión de Jacob? Ya puedo hablar. Bueno, los que estaban chungos. Me está actualizando de que ya por lo menos reconoce... Ya puede hablar. Ya se están desagilipollando. Ah. Guay. Esa misión fue más ilegal que la madre que les parió. Espero que los... Espero que la gente que se está recuperando... No les diga... Que fuimos nosotros. Aunque creo que ya se lo habrán dicho. Vale, mejoras. Mejoras. Mejoras son importantes. Ah, daño biótico. Mil de elemento cero. Cago elemento cero a estas alturas. Esto lo quiero. ¿Qué mierda necesito? Mejora de escudos. Y esto... No tengo nada nuevo. Nada. Ya mejoraremos. Separa estaba ahí tocándole a la mano sin tener la herramienta puesta. Voy a volverte a preguntar. Nada más, ¿verdad? ¿Hay algo que debería saber? Nada ahora mismo. ¿Algo más, comandante? Eso será todo. Sí. Voy a hablar con Jack. Que se me ha olvidado hablar con Jack. Porque como la he visto en... En los alojamientos de... De la furcia esta, ¿cómo se llame? Miranda. No he hablado con ella. Voy a hablar con ella. Porque seguramente me diga algo interesante. Algo. Algo me dirá. ¿Y por qué he hablado con todos los que he hecho las misiones de lealtad? Y con ella no, que es la última. ¿Con Jacob hable? Ahora no recuerdo si he hablado con todos los que he hecho las misiones de lealtad. Porque con Zayn hable. Con Jacob hable. Con Zaid hable. Creo que he hablado con todos los que ya han hecho las misiones de lealtad. A lo mejor Jacob, como fue la última... O no, la última, ¿cuál fue? Hice la de Jacob y la de Samara. ¿Con Samara hable? Probablemente. Voy a... Por si acaso voy a hablar con Jacob y con Samara. Por no recuerdo si he hablado después de hacer su misión. No, así lo sé. No, así lo sé. No, así lo sé. Me ha hecho muchas decisiones difíciles, Jack. Como, ¿qué para dejarlo? Es difícil de salir de eso. Pensabas que sería más fácil ahora que el lugar es un cráter. Pero ¿qué más me sé? Hay solo un otro survivor de ese lugar, y tú mataste... Es lo mismo que se rompe el lugar. Ahora soy el único que recuerda lo que sucedió allí. No, no está volviendo un poco. Un poquito emo. No me preocupes de esperar nuestra misión. No puede matar a toda esta maldita mierda tan fácil, creo. Tengo que vivir con ella. La mierda o no, el resto de la galaxia puede resolver. Ah, no me importa cómo lo hagas, esto no nos detiene de nuevo. ¿Entendido? Sí, señor. Comandante, señor. Lo que sea. En serio, pero tú hiciste algo para mí y... ¡Ah, mierda! No estoy acostada a decir gracias. ¿Tienes mejoras? ¿Tienes mejoras? ¿Tienes mejoras? ¿Tienes mejoras? ¿Tienes mejoras? ¿Puedes usarlas para ayudarlos contra los colectores? He descubierto esos L5X. Considera que te guste. No es como que tengo una biblioteca de esta mierda alrededor. Dime de ti, Jack. Estoy terminada hablando. Vuelvo luego. Debería ir. Ok. A ver. Ok. A ver. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Tienes tiempo para hablar? ¿Para ti? Por supuesto. No puedo decirte cuánto lo que ha dicho significa para mí. Pero entiendo si necesitas encontrar algo... a alguien otro. No quiero riscar tu salud. Pero estoy dispuesto a esperar. Gracias. Quiero ver... Lo siento, esto ya lo he vivido. Adiós, Tali. Vale. ¿Quién más vivía en este piso? Vale. Tú ya hablé contigo. Y aquí estaba Grunt, si no recuerdo mal. Con Grunt seguro que sí que hablé. A los ejemplos de la tripulación. Samara. Y Jacob está en el puesto de mando. Con el puesto de mando te lo quiero decir de todas formas. Voy a hablar primero con Samara. Quiero dejarlo esto hecho. Sin ninguna duda. Habrá hablado con todos. No perderme ninguna conversación. Porque luego si a lo mejor estoy... Juego sin grabarlo. Para ir a las tiendas y comprarlos. O pillar más... Más elemento cero. O más elemento el que sea. Y hablo con alguno de la tripulación. Por casualidad desde que me da por ahí. Y luego guardo sin querer. Y tenía alguna conversación. Me la pierdo y la jodo. Así que quiero asegurarme que de verdad he hablado con toda la tripulación. Y las conversaciones las vea todas. Creo... No recuerdo si me salte alguna. No se si recuerdo si la de Zein al final... La hice de antemano. No la hice de antemano. No me acuerdo. Pero quiero asegurarme. Lo malo es que lleva unos cuantos tiempos de carga. Gente genérica. Baños. Mira los baños. Es que... Mira. Mira. Los mismos baños que tenía en... Los mismos baños que tiene la tía esta en su celda. Que tenía la Jack. Tú... No nada. Miranda y Jacob. Miranda y Jacob. Shepard. ¿Qué son tus impresiones de Miranda y Jacob? Jacob es un joven joven joven. Los eventos lo pertenecen como un gran hombre o lo destruyan. Miranda es probablemente una mujer difícil. Respeito su fuerza y su determinación. Ella lleva muchos riesgos y no los comparta con otros. Como debería ser. ¿Tú mejoras ya darme? Si es que tiene algún problema para que haya salvaje algunas de sus recursos que hemos capturado. He hecho lo que puedo para mejorar nuestras capacidades de exploración. Nada más como lo que más otras cosas. Vale, suficiente Creo que las mejoras las cogí de todo el mundo Ya no me cabe duda O sea que ya voy a dejar de ir a todas las mejoras que vea del universo O sea, cuando hable con alguien lo de mejoras lo ignoraré Porque ya lo he... seguro que ya me han dado mejoras todos Esto ya no puede ser Es que siempre que veo a alguien mejoras, mejoras, mejoras Todos me dieron ya su mejora, por lo menos creo Creo que ya me la dieron todos Si no me jodería muchísimo Pero creo que ya he hablado con todos Y voy a dejar de darle a la opción de mejoras todas las veces Pero es que verlo y decir No me acuerdo si me diste la mejora o no me diste la mejora Pero siempre me han dado todos la mejora ya de antemano Supongo que lo hice hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo Ahora Con el negro Muy probablemente hablé también con él Pero ya lo digo, como tengo una memoria De pez No me acuerdo Así que como no me acuerdo voy a volver a hablar con el negro Y miraré el diario de una puñetera vez Y veré cuál es la siguiente Misión que voy a hacer Porque tengo tres o cuatro misiones Que me aparecen en el mapa Y no recuerdo cuál es importante Y cuál no lo es Jacob No me dice nada O sea que ya estará No me dice nada No me dice nada Buenas actividades Como piñeras en las pantallas oscuras Un sentimiento caliente Pero nadie se nota Lo todo fue hueso Como que son buenos a hacer Pero sé lo que hice Y estoy orgullo Guay El negro mola Debería tratarle mejor Vale Ah Una cosa que me acabo de acordar Que he dicho que iba a hacer antes Y no me acordaba Separ El lanzamisiles A tomar por culo Lanzarayos Guay Que más tengo Oh espérate Este arma La investigué Y dije que la quería probar Y la voy a probar Maldita sea Si la voy a probar Parece algo sacado del duke nukem La investigué Me recuerdo que la investigué En lo de las En las investigaciones Pero no la llegué a usar Así que Diario Por una Por única vez ¿Qué coño tengo que hacer? Tareas Joder N7 Parece que la bla 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 La estación parece que no sea Joder Tengo aquí mil cosas El explorador desaparecido De Chuchanka No lo encontré Ah si no Lo has encontrado Ah no si Si era el que estaban Experimentando con él Espérate no Todas estas cosas Son algunas que ya he hecho Oh dios Esto ya lo he hecho Vale Misiones Nv No se que significa Nuevo Pero esto debería estar hecho ¿No? Serán las últimas que he hecho Pues si que he hecho cosas con la tontería Vale Voy a ver La última Detener a los recolectores Consigue el módulo segador ¿Esto dónde es? Vea No se donde pollas La enana marrón del sistema Thorn Hacerte con el módulo de identificación de los segadores Esto es lo que tengo que hacer para avanzar en la historia O sea esto es lo que no voy a hacer todavía Monta un equipo Bueno Montar un equipo Vea Ners Thorn No voy a acercarme al sistema Thorn por ahora Voy a hacer las otras misiones Voy a hacer cosas un poco optativas Ver si son interesantes Pero imagino que sí Porque si tienen Si tienen nombre Y aparecen ahí En grande Y todo eso Supongo que será Interesante O eso espero Vamos No veo cuál es el sistema Thorn Vale Empezamos bien Investiga el proyecto Caudillo Supremo Destruye la base de la manada sangrienta Investiga la estación abandonada Madre mía No sé por dónde empezar Ascuas MV No sé qué mierda Vale Voy a Me ha llamado la atención Salva la nave en colisión Ahora No sé Si es Si es aquí A donde señala el punto Nebulosa de Pilos Esperemos que sí No tengo que acercarme a Thorn Tengo que ver dónde coño está Thorn Y decir Vale aquí no Salva la nave en colisión Esto tiene pinta de ser muy optativo Pero a lo mejor hay algo interesante Flecha rota La nave Mola Es una anomalía Qué raro Oh no Hay que es a bordo Voy a guardar antes de nada Vale No puedo guardar Mientras estoy aquí Voy a guardar Dejarme guardar un momento Porque He hecho la misión Y he hecho bastantes cosas Y no he guardado Que me gustaría guardar Vale Ahora Guardar que no suele tardar mucho Ha decidido tardar más que nunca Solo para Solo porque Como hace mucho que no lo haces Pues ala Vale Ahora se ha guardado Perfecto Ahora sí que voy a ir a la flecha rota Me han dejado encima Bien Flecha rota Para allá que vamos Y para esta misión Voy a llevarme a A nadie No tendría que haber salido ya Lo de elegir compañeros para la misión Joder Era que me salía antes del tiempo de carga No será Como la misión esta De la nave Esta también que se estrelló No vale Aquí está la gente Primero ¿Qué Coño? Si de repente se ha puesto más ropa La voy a llevar solo por eso No Se ha quitado los tatuajes En serio le han cambiado los tatuajes ¿Es que eso es un traje O son los tatuajes Distinto Voy a cogerla Nada más que va a ver ¿Qué coño es el traje este? Y a Tali Porque dije que la iba a llevar Tres puntitos Munición incendiaria No Carga Tal vez Fortificación Si Tu No tienes Munición de alteración Gilipolleces Ya tengo la congeladora Te voy a subir esto Por subirte algo Y tal y esta Sin nada La rebeldía por lo menos Empieza a subir ya bien Gracias a la última misión Yo creo que debió subir Media barra de esas Y me siento orgulloso Ahora por lo menos Tendré más conversaciones Es que Me fastidia no tenerla Ya a estas alturas No Esto ya lo cambié antes Vamos a seguir Parante Tirar cosas Los cabrones Vale Y ahora el caso es que Voy a abrir la puerta Para no entrar por ella Porque he visto aquí Que hay algo también Vale Esto me da igual O sea El texto ese Me da toque a los huevos Hola ¿Quién quiere tirar cosas De forma aleatoria? Yo quiero Oye tú Que aquí estaba yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me da igual Todo va mal Espero que no No esperen que lea eso Porque si no Vamos a viaos Mierda Esperan que lea eso Seguro Iridio refinado Hola 1200 Es más que normalmente Vale A ver Sin conexión Si está más dañado Fallo Vale Bien No pone nada Vuelve a activar Los conectores de corriente Como cualquier persona Normal haría Vaya por dios Era el otro Era el que no he mirado Perfecto Dame 100 créditos Los necesito Tengo que probar El arma que tengo En la espalda Por esto Viste El arma esta Del duke nukem El lanzamisiles Este Nada más que Teniendo en la espalda Como de mochila Ya viste muchísimo Macho Impone una barbaridad Se están peleando Entre ellos Están disparándose Una tropa que se estaba Disparando a otra tropa que se Cúbrete para recuperar salud No es mala idea No Uy madre mía Menos mal que nos ha tocado El bizco Vale Como llego Palante No sé Como llego Palante No va a salir nadie más A tocármelo Wow ¿Verdad? No Ah joder Pensaba que Parecía que esto La mierda está brillante No sé por qué Me había dado la impresión De que era como Un piso inferior O algo así Que había un salto Que no podía pasar por ahí Pero el caso Es que esto No me lleva a ninguna parte Tampoco Y si ha salido Más gente por ahí arriba Vale Que cojones Un momento Por ahí puedo pasar Parecería que por aquí puedo pasar Pero no 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 Nos apetece En serio Era por aquí Joder Las putas luces Las putas luces Me engañan Voy a suponer Que salen infinitos Ahí arriba Y voy a pasar de ellos Como de la mierda Que lo maten ellas Los ¿En serio? ¿Dónde están los conectores de corriente? Venga Hombre No estoy más ciego ¿Por qué no? Y ahí seguirán respawneando Infinitos enemigos Seguro A ver Conector de corriente Número 2 La onni herramienta Sirve para activar esto también Genial Me voy a quedar sin tiempo A quien se le diga Que sois muchísimo pesados No toquéis ya No toquéis ya Con la balita A ver Irles atacando Tú a esos Y tú a esos Otros Ah Piratear Joder Este lo he visto Por aquí Mierda No, no, no Para, para, para Suelta esa Suelta esa Suelta esa Vale Era aquí No quería arriesgarme tampoco A fallar Muy bien Ahí Tócale los botones al azar A ver qué pasa ¿Esto era el final? La música suena Lo has conseguido No se ha estrellado la nave Y Tali lo ha confirmado Era más corta De lo que pensaba Hay tiempo de sobra Podía haber moneado Muchísimo más Y he moneado bastante Vale Esta misión ha sido Mucho peor de lo que esperaba No ha sido tan No sé Como lleva apareciéndome En el mapa Tanto tiempo Esperaba que hubiera Recompensas más Chetas Seguro que había Alguna mejora Que me he perdido Por las prisas Que tampoco he ido Con mucha mucha prisa Pero Con cierta prisa He ido Seguro que Investigando más Si ya digo No he encontrado Los objetivos de la misión Hasta que me los han puesto Súper descarados Seguro que hubiera Tenía que haber Alguna cosa rara Por ahí Algo tenía que haber Vale ¿Alguien quiere algo? No me mires así ¿Cómo puedo ayudarte, comandante? ¿Hay algo que debería saber? Tienes mensajes En tu turno privado Vale Guay Eso será todo Podría decirme Cuando paso por tu lado Como casi siempre Ahora me lo dices Ah, debe estar La mierda despedida Panormandía Del gobernador De no sé dónde Mierdas Lo de la flecha rota Lo has hecho todo guay No solo trata lo que es Salvasteis casi 100 cajas De munición Tenía esa nave munición De mierda y ya está Armando las colonias Que línea con el espacio Bueno Si es para luchar contra lo que es No está mal Y Que él ordenó El 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 hombre ilusorio Tiene que ser bueno No 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 falla Contacto por indicación Del hombre ilusorio Cree que te interesa Que él fue el que ordenó El El Cerrar esta instalación Y bla 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 Y en realidad es bueno Y no te va a traicionar En cuanto tengas la misma oportunidad Ya verás como sí Pero me interesa esta misión A ver Se trata Basándonos en tu informe Las instalaciones de Pragy han sido destruidas Si las hemos destruido nosotros Vale Muy bien Has completado misiones Eres guay Ahora voy a hacer Más misiones Tontuziar